Ya se fue lo que anhelaba y yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbotito desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverlo a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano